La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículos 12 al 17 y 23 al 25. ¡Gloria a ti, Señor! Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse en porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Asiria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y Él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transbordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio que nos invita a la conversión. Nunca faltarán predicadores de la palabra. Si Juan el Bautista es encarcelado, Jesús inmediatamente toma la batuta para llevar el mensaje de su Padre Celestial. Todos somos testigos de Jesús. Y si estamos necesitados de conversión, es porque algo no está bien en nosotros. No está bien en la sociedad. Es porque no está bien en el mundo algo y necesitamos cambiarlo, dar un viraje. Y Jesús nos dice que lo que no está bien es ignorar a aquellos que necesitan una mano amiga, a aquellos que necesitan de Dios. Cada día al salir de nuestros hogares, encomendémonos a Dios y pidámosle que nos permita hacer luz. Él nos pondrá a las personas que necesitan de Dios para que tú y yo le comuniquemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor, ese mensaje de fraternidad. Una luz no está para esconderla, está para ponerla en la parte más alta para que brille e ilumine a los demás. Tú y yo no estamos para vivir como cristianos escondidos, sino para ser cristianos en todo lugar y en todo momento. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.